... ... Se pudo prever un trabajo muy grande de acuerdo al guion que estábamos escribiendo se veía una producción muy grande para lo que son los talleres de cine en un colegio para mi es una cosa inédita por lo menos en mi experiencia absolutamente inédita Un trabajo que para realizarse debía contar no solo con el apoyo institucional sino con un compromiso muy grande de los chicos participantes así que el desafío era un poco todo esto bueno, hacemos una cosa tan grande siempre y cuando logremos el compromiso logremos que los chicos sean los protagonistas los que lleven la historia y ese fue el gran mérito de parte mía sobre todo lo que rescato es haber logrado o haber dado las condiciones para que un grupo de chicos llevara a cabo este proyecto guion, fotografía, realización, sonido, producción todo lo que conlleva hacer una película lo hicieron ellos obviamente en algún momento intervenía pero sobre todo para darle más amplitud a alguna cosa con la que estaban intentando resolver algo así que decisiones son de ellos la apuesta es bueno, construyamos un increyendo dramático para llegar a un punto que es el más importante que es la escena en donde el padre enfrenta al hijo y esa palabra es un corto mudo salvo por dos palabras y por una que es la más importante que es esa, hijo en ese momento nosotros mismos como contaba antes escribiendo el guion nos emocionamos pero claro, una cosa es escribirlo estar como más empapado de la cuestión en un ambiente donde vamos sintiendo todo esto otra cosa es que la película lo transmita de esa manera a los espectadores que no estuvieron con nosotros en el proceso lo hizo y eso es fantástico es muy difícil todavía sentarnos como espectadores nos sentamos a ver detalles y posibles errores y demás yo soy un poco más más grande que ellos si bien me lleva a la emoción también tengo la mirada medio este educada como para mirar estos detalles porque estuvimos trabajando hasta hace pocos días entiendo que ellos estaban más emocionados todavía y por lo tanto se ve que funcionó porque justamente esto nos permitió preguntar a los espectadores reales cuál había sido el efecto y para sorpresa por lo menos mía muchos se habían emocionado hasta las lágrimas así que evidentemente funciona y las cosas que nos dijeron como espectadores me llenan de satisfacción